Estoy cansado de tanta mediocridad De prometerte que hoy si voy a cambiar Pero me miento, pero te miento Cuando era chico mi papá me aconsejaba Que fuera íntegro y valiente en mi vida Que así te encontraría todos los días Cuando era niño mi mamá me platicaba De tu amor y de tus maravillas Y que contigo hablaba todos los días Y ahora entiendo que sin ti no hay sentido Y ahora entiendo que solo en ti soy vivo Y ahora entiendo que yo sin ti no puedo Y ahora entiendo Tu compasión me abraza y tu gran poder Por fin comprendo claro y puedo sonreír Y en conclusión Me quedo aquí